Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a convertir de gramos a moléculas y de moléculas a gramos. Así que vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que nos preguntan en este ejercicio. ¿Cuántas moléculas de cloruro de sodio, cuya fórmula es esta, hay en 30 gramos de esta sustancia? Como veis, nos dicen este dato que hay 30 gramos y nos preguntan cuántas moléculas son. Entonces tenemos que convertir de gramos a moléculas, porque el dato que nos dan son 30 gramos y nos preguntan las moléculas. Primera cosa a tener en cuenta, para cambiar de gramos a moléculas no lo podemos hacer directamente. Por ejemplo, el cambio de gramo a mol se puede hacer directamente o de mol a molécula, pero de gramo a molécula no. Entonces tenemos que hacer primero otro cambio. ¿Cuál sería el orden? Cuando tenemos gramos, si yo tengo gramos, tendría que hacer de gramo a mol primero y una vez que tengo los moles ya puedo calcular las moléculas. De gramo a mol utilizamos la masa molar, vamos a ponerlo así, y de mol a molécula utilizamos el número de abogadro. ¿Qué nos indica el número de abogadro? Que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, si tengo esto claro, ya me relajo y empiezo a operar. Bueno, como he dicho, como tengo gramos, 30 gramos, para pasar de gramo a mol voy a necesitar la masa molar de mi compuesto. Si necesitaré pasar cómo se calculan las masas molares, clicad en la caja y ahí lo explico detalladamente. Pues vamos a calcular entonces la masa molar del cloruro de sodio. El sodio lo miramos y pesa 23, su masa atómica es 23, y la masa atómica del cloro redondeando 35,5. Sumamos y nos sale 58,5 gramos mol, porque estoy hallando la masa molar. Masa molar, molar mol, quiere decir que un mol, ¿cuántos gramos son? En este caso 58,5 gramos. Gramo mol es la unidad porque estoy hallando masa molar. Ya la tengo calculada, que es la que necesitaba aquí. Pues voy a hacer ya el cambio entonces de gramo a mol. Tengo que poner el dato que me dan. Me dan que tengo 30 gramos de esta sustancia. Voy a ponerlo... Vamos a aprovechar bien la pizarra. Si tengo 30 gramos de cloruro de sodio, voy a multiplicarlo por el factor de conversión que me relaciona gramos con mol, que en este caso es la masa molar. Y aquí podemos leer que un mol, lo tengo que poner arriba, un mol de cloruro de sodio son 58,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Veis? ¿Por qué he puesto los gramos abajo? Porque si van a quedar arriba, tengo que ponerlo siempre al contrario para que se me vayan. Ahora ya sí lo voy a poder quitar. Ya realizado, con este factor de conversión, si lo operara, calcularía moles porque se me va a gramo a gramo y me saldrían cuántos moles son. Pero yo quiero moléculas. Entonces vamos a añadir otro factor de conversión. Es mejor que lo hagáis todos de seguido porque os facilitáis. Pero si queréis ir haciendo paso a paso, hacéis primero este cambio de gramo a mol. Cuando os calculéis los moles, ponéis aquí de moles a moléculas. Como vosotros prefiráis. Hoy os voy a hacer de seguido para que veáis que no tiene por qué complicaros mucho. Al contrario. Pues bien, como ya me van a quedar moles, ¿vale? Porque se va gramos con gramos, voy a cambiar de moles a moléculas. Y para moles y moléculas vamos a editar el número de abogadro, como os he puesto aquí. ¿Qué es esto? Pues lo pongo. Si tengo el mol arriba, en este caso tengo que poner abajo, un mol de la sustancia van a ser 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. Eniacil. ¿Vale? Y ya está. Vamos a comprobar que realmente nos van a quedar moléculas. El gramo se me va con el gramo, arriba y abajo, ¿verdad? Un mol que está arriba y otro mol que me va a quedar abajo, se me va a ir y efectivamente me van a quedar moléculas. Es lo que me preguntan. Y la operativa, lo que tengo que operar son 30 por 6,022 por 10 a la 23 entre 58,5. Si lo operáis os va a salir 3,089 por 10 a la 23. ¿Y qué unidades nos habían quedado? Moleculas de cloruro de sodio. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. 30 gramos de esta sustancia equivalen a estas moléculas. ¿Vale? Como veis, es clave esto. Quedaos con esta imagen. No puedo pasar de gramo a molécula. Necesito primero un cambio. Porque yo lo que sé es esto. ¿Qué un mol son esas moléculas? ¿Vale? Entonces tengo que saber primero cuántos moles son esos gramos. Por eso primero de gramo a mol y de mol a molécula. Si tenéis claros cada cambio individual, lo juntáis todo y ya lo calculáis por factores de conversión. En este ejercicio nos piden calcular la masa en gramos de dos moléculas de metano. ¿Vale? Entonces, ¿qué dato nos dan? Que tenemos dos moléculas de metano. Y que nos piden la masa en gramos. Masa en gramos. Nos piden los gramos. O sea que nos dan moléculas y nos piden gramos. Tenemos que pasar de moléculas a gramos. Es el cambio contrario al ejercicio anterior. En el ejercicio anterior pasábamos de gramo a molécula. Aquí tenemos que pasar de molécula a gramo. Pues ¿cómo haríamos el cambio? Al igual que antes no se puede hacer directamente. Tenemos que pasar primero de molécula a mol. Y una vez que tenemos el mol ya podemos pasar a gramos. ¿Vale? ¿Qué necesitamos aquí? Pues al revés de lo anterior. De molécula a mol o de mol a molécula vamos a necesitar el número de abogadro. Y de mol a gramo vamos a necesitar la masa molar del compuesto. Pues bien, vamos a calcular entonces el número de abogadro. No sabemos que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Es un dato que se debe saber. Y la masa molar la tenemos que calcular. Pues vamos a calcularla lo primero. Masa molar del metano. ¿Vale? El carbono, su masa atómica, 12. Y el hidrógeno es 1. Pero como aparece 4 veces, 1 por 4. Si sumamos esto, 12, 1 por 4 es 4. 12 más 4, 16 gramos por mol. Un mol son 16 gramos. Pues bien, ya hemos calculado lo que vamos a necesitar en nuestra conversión por factores de conversión. Ya podemos entrar a realizar esos cálculos. Vamos a poner entonces nuestras moléculas. ¿Qué dato tenemos? Que tenemos dos moléculas del compuesto. Entonces, primer factor de conversión es para pasar de molécula a mol. Y yo debo saber que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Como las moléculas me van a quedar arriba, para que se me vayan las pongo abajo. Y arriba ya pongo que eso es un mol. Un mol del compuesto. Entonces, un mol del compuesto que sea son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ya tengo el primer factor de conversión. Vamos a poner el segundo de mol a gramo. Y como el mol lo voy a tener arriba, para que se me vaya en este factor de conversión. Lo tengo que poner abajo. Que un mol del compuesto son... ¿Cuántos gramos hemos calculado que son? 16 gramos. Y ya lo tenemos. Vamos a ver si efectivamente la unidad que nos va a quedar al final son los gramos que nos piden. La molécula que está arriba se me va con la molécula de abajo. El mol que está arriba se va con el mol de abajo. Y ya me quedan los gramos. Efectivamente, me van a quedar esas unidades. Vamos a ver ahora qué número debemos poner. ¿Qué cálculo tenemos que hacer? 2 por 1 por 16 entre 6 por 0,22 por 10 a la 23 por 1. Es decir, 2 por 16 arriba y abajo. Dividirlo entre 6 por 0,22 por 10 a la 23. Y hacéis el cálculo. Nos sale 5 coma... Redondeando, ¿vale? A dos decimales. 3 por 10 a la menos 23 gramos CH4 del metano. ¿Vale? Entonces, ya hemos terminado. Dos moléculas de este compuesto son 5,31 por 10 a la menos 23 gramos. Es decir, 0,000... Un número muy, 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 muy pequeñísimo. ¿Vale? Y ya hemos llegado a nuestro cálculo final. Como veis, es sencillo si tenemos claros los conceptos en nuestra cabeza. Tener claro que el cambio de gramo a molécula o de molécula a gramo no es directo. Tenemos que hacer entre medias un paso... El paso intermedio de convertir a mol. Y tenemos que tener claro cómo se convierte de gramo a mol. O al revés, de molécula a mol. ¿Vale? Entonces, teniendo claro eso... Y teniendo claro también cómo realizar los factores de conversión... Lo hacéis... Sencillísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!